Música Bueno pues por ejemplo que se reconstruya este puente porque pues es lo ocupamos mucho para cortar camino y de aquí pasa gente que viene a a tomar los camiones para su trabajo, entonces pues es muy importante que lo reconstruya. Pues por ejemplo de aquí del Infonaví Los Ángeles y de La Popular y pues de más colonias cercanas de aquí, hay otro pero también está a punto de caerse, está un poquito más para allá, pero también ya necesita que se le repare porque está igual que este, o sea las pasamanos así ya muy oxidados y pues igual no tarda en caerse igual que este. ¿Qué onda con este puente? Pues mira ya se casi nos cayó, se nos se le dio mantenimiento. Pues no, desde que tiene 10 años, ya para 11 años, 11 años tiene, que se acabó al principio. Omar Zamorano fue el que vino a inaugurarlo, nunca le dieron mantenimiento, nadie, ningún presidente, se cayó el lunes en la mañana, a las 10 y media de la mañana, trono para abajo. No, dos chamacos venían cruzando, pero ya jóvenes y donde trono, corrieron ellos para acá para este lado y así quedó, pero ahorita ya estamos más quebrados porque pasa mucha gente. Así como lo ves, así vamos y venemos. Dijo, si no se apuran, el agua les va a ganar porque cuando llueve tantito, aunque no llueve mucho, se llena casi el tren. Hemos estado terqueando desde, ya tiene muchos años que nos están diciendo que lo van a entubar. Hace 15 días pasó un ingeniero midiendo ya, llevaba un señor por el centro y me dijo que, me comentó, que ya lo iban a entubar, que probablemente tenían varios en el plano, pero que este le iban a dar preferencia, entubarlo luego, luego, pero ya no han venido.